la calenda para dar inicio a lo que son las fiestas, la feria 2014, fiesta de mayo encabeza lo que es la patrulla de policía municipal en donde también en la parte que sigue vienen como comúnmente conocemos las marmotas, lo que son las marmotas bailando, los monos de calenda, enseguida tenemos la banda de música música de viento, donde vienen los faroles, vienen los toritos de una manera muy tradicional, a manera de los miaguatecos así que un saludo para todos ustedes, para toda la gente que nos escucha en los diferentes lugares de Neuatlán de Porfirio Díaz, viene el recorrido allá, viene en estos momentos, estamos saludando al señor presidente, allá todo el cabello a todos los arquitectos que vienen haciendo el recorrido allá de, en estos momentos de la feria 2014, las fiestas de lo que es Neuatlán de Porfirio Díaz, salió el radio llevándole las mejores imágenes, licenciado bueno, pues efectivamente en estos momentos vemos a todo el cabildo municipal aquí frente a las instalaciones de Soleil Radio Sin Barreras aquí van todos los toros, todos los toritos y también todo el cabildo de todas las personas que iban avanzando, pues estamos observando, ¿no? esta fiesta, esta algarabía y también se acerca otra delegación aquí con todo su traje típico regional de, creo que son de Jutla de Crespo y otras delegaciones que vienen directamente a visitarnos aquí en esta ciudad de Neuatlán de Porfirio Díaz claro que sí, licenciado, vemos allá los trajes regionales, lo que es el casqueme el calzón blanco, allá la ropa, una vestidura blanca y vemos la alegría, la alegría de Neuatlán de Porfirio Díaz exactamente, vemos lo que es la vestidura de los cuerudos en Neuatlán de Porfirio Díaz y vienen bailando la alegría de ustedes en estos momentos que nos están escuchando ahí vienen todos los que son parte de las autoridades bailando, disfrutando de esta bonita calenda Neuatlán de Porfirio Díaz, está de fiesta en diferentes bandas de recorridos pequeñitas escasamente 8 o 10 años que vienen participando en la banda vemos uno que escasamente tendrá como 7 años y que suene la banda ya a manera como los nehuatecos lo saben hacer esta fiesta en estos momentos da inicio para todo, para toda la raza para todos los amigos de Neuatlán de Porfirio Díaz que se encuentran en lo que es parte de los Estados Unidos y la gente que se encuentra radicando aquí en Neuatlán personas del DF, de Guadalajara, de Veracruz, de Puebla así que salud para todos ustedes viene toda la gente que en estos momentos ustedes están viendo a través de lo que es el internet, las redes sociales son personas que vienen de visita de otros lugares vienen a formar parte de la fiesta de Neuatlán de Porfirio Díaz y licenciado efectivamente estamos escuchando a varias bandas a varias bandas que nos visitan y aquí también las diferentes delegaciones que nos visitan de Jutla de Crespo, Tlacoloba de Matamoros y otros lugares estamos observando frente a nosotros una banda una banda con puros niños niños de aproximadamente 7 u 8 años y también aquí estamos observando cómo bailan frente a las instalaciones de Soleil Radio Sin Barreras pues es una fiesta, fiesta muy importante el 5 de mayo acá en esta ciudad de Neuatlán de Porfirio Díaz estamos observando un farol un farol como una cruz donde están bailando están bailando muchas personas todos de blanco invitamos a todas las personas para que se acerquen aquí en el centro de esta ciudad de Neuatlán de Porfirio Díaz y aquí se van para el centro y también se van a presentar en el centro de esta ciudad pues la fiesta sigue escuchen el ruido aquí a través de los micrófonos Soleil Radio Sin Barreras la banda, la música cómo hay ambiente aquí de otoño claro que sí licenciado seguimos, seguimos, nos seguimos divirtiendo llenándonos de energía, de alegría en esta noche en donde es el recorrido de esta manera está dando inicio a lo que es la Feria 2014 escuchamos la alegría los gritos de los que están bailando avanzando con unas faldas largas, largas donde se están vestiduras regionales vestiduras de lo que es parte del estado de Oaxaca para toda la raza que nos escucha en otros estados diferentes países que nos logran ver a través de las redes sociales ahí están, ahí están sirviendo el mezcalito a manera de los mehuatecos a manera de los cuarudos licenciados hace muchísimo tiempo y estas tradiciones pues siguen retomando fuerza el recorrido es creenme que no alcanzamos a observar hasta donde viene la parte ya final de esta, esta, esta calenda pero sí son cerca de unos dos kilómetros licenciados si usted tuviera un cálculo exacto pero vienen muchísimas, este muchísimas personas que nos vienen vienen a visitar en donde están bailando observamos que la alegría la alegría se entorna a lo que es Nehuatlán desde el más grande hasta el más pequeñito y las personas que radican muchas personas que por primera vez por primera vez están viendo lo que es esta calenda de qué manera Nehuatlán celebra la feria 2014 pues mire aquí se detuvieron tres bandas frente a las instalaciones de Soleil Radio Sin Barreras estamos escuchando tres bandas al mismo tiempo donde están aquí presentes tocando y bailando pues es una fiesta de pleno, o sea mucha algarabía el ambiente la gente cómo se ponen a bailar es algo emocionante ver aquí las delegaciones Nehuatlán está en fiesta y también estamos observando las marmotas de la columna de Matamoras dos marmotas enormes grandes de la columna de Matamoras que están ahí aquí bailando a pesar de lo grande que es el peso pues todavía bailan con estas marmotas amigo Toño a la presidencia nos seguimos ya empiezan avanzando ya empiezan a avanzar siguen recorriendo la calenda va a llegar el final del recorrido va a ser en el jardín en el palacio municipal de Neuatlán de Porfirio Díaz en donde se estarán presentando las diferentes delegaciones con sus bailables muy regionales de esa manera original de ellos sus vestiduras observamos unas faldas en estos momentos de frente a nosotros la manera es la entrega del guajolote ahí tenemos vemos lo que es estamos seguros de esa manera ellos entregan tienen las canastas vestiduras muy elegantes con unos colores muy encendidos el rojo el azul el verde el morado el rosa y la vestidura blanca como anteriormente acostumbraba el calzón de manta pero hoy lo representan así es que vemos la banda pasar frente a nosotros y sigue una vestidura más regional allá con otros colores muy muy este muy encendido licenciado pues en este momento se acercan las marmotas aquí frente a las instalaciones de Soleil son unas señoritas con canastas adornadas con canastas de flores pues es un algo bonito muchos dibujos figuras que representan en cada comunidad por lo tanto pues miro está de fiesta es primero de mayo y hacen la feria anual del 5 de mayo por lo cual seguimos aquí continuamos transmitiendo para todos ustedes observamos esta marmota tremenda creen que es es un mundo completamente son dos en donde vienen a los lados adornado con lo que es este adorno de plástico lo que es el verde el amarillo el rosa colores encendidos así es que bueno pues de esta manera es como recorren para invitarlos lo que es la calenda que quiere decir es invitar es también igualmente como es un convite un recorrido donde invitan a toda la población para que forme parte de las fiestas hoy inicia de esta manera inicia donde los invitan a seguir recorriendo y llegar al que es el palacio municipal el jardín de Neaguatlán de Perfirio Díaz para disfrutar de la fiesta lo que es lo que es de aquí al 5 de mayo se finaliza esta feira 2014 bueno sigan avanzando en estos momentos tenemos lo que es otra banda más con una vestuera color naranja en donde ellos tocan como ellos lo saben hacer y en estos momentos vienen ya ya llegando al frente de nosotros también otras de las delegaciones en donde vienen esto es una manera muy tradicional las flores más bien figuras lo que son cruces lo que son resplandores de las imágenes lo que es la copa en diferentes modelos en la cruz también y canastas y vestiduras aquí el rebozo color blanco el rebozo dos rebozos uno lo que es en la parte de la espalda en los brazos y el otro lo que es en lo que es la cintura licenciado también la vestidura no sabemos el nombre de esta tela pero esta vestidura se usaba hace muchísimos años pues efectivamente hace años era lo que se usaba en esta región en la banda pero estamos observando como adornado con flores blancas es algo precioso donde pues en estos momentos muchísimas personas están tomando fotografías porque es algo que resalta aquí la calenda pues prácticamente creo que ya son los últimos que vienen aquí atrás de la calenda pues los invitamos también pues que sintonizan a través de Soleil Radio y en este momento pues ya avanzan hacia el centro de la ciudad aquí frente a nosotros pues están aquí las canastas las señoritas bailando con este gran colorido lo que es el traje regional típico y también las flores blancas bueno pues de esta manera estamos finalizando también frente a nosotros viene la ambulancia la curroja mexicana en donde también todo de una manera muy organizada y pues para qué para que si es necesario ahí tiene el servicio bueno pues creo que todo es mucha tranquilidad y la gente pues observa y aprovecha la oportunidad para divertirse para relajarse para destresarse y los invitamos lo que es todo en Meahuatlán sus alrededores en las diferentes colonias y tienen la oportunidad de ingresar en estos momentos ya están lo que es llegando ya la parte del centro para iniciar ya con la presentación pues no tenemos exactamente qué tiempo vaya a durar pero bueno estoy seguro que tienen tiempo para trasladarse lo que es el centro de Meahuatlán y disfrutar de lo que son estos bailables que pocas veces se dan y bueno en este caso creo que hay que aprovecharlo licenciado pues así es pues ya Meahuatlán está de fiesta Meahuatlán de Porfirio Díaz pues ya hoy primero de mayo pues ya faltan